Saludos al Banco de las Comunas de la Comuna Socialista Ciudad Caribe. Bueno, esta es nuestra sede. En este espacio tenemos el área de recepción al comunero. Aquí va a estar una persona de chamba juvenil con un perfil estudiante de la misión SUTRE, bien sea administrador, contadoría, que más o menos esté dentro de los procesos que correspondan en el banco como tal. Él mismo le va a instruir a ellos, aunque en una forma de darme la redundancia, de forma tratando de formación a todas nuestras leyes, como bien la podemos ver visualizar aquí, y lo que va a ser el procedimiento, cómo introducir su proyecto comunitario. Lo va a instruir antes de que lo pueda atender el resto de nuestras compañeras, que vamos a ir dándole resultados. Gracias.